El ejemplo típico de lo que es la desigualdad en salud es la tuberculosis. Y eso lo podemos ver en todos los ámbitos y en todos los países. Del 23 al 27 de marzo del 2015 se llevaron a cabo en la ciudad de Lima actividades celebratorias por el Día Mundial de la Tuberculosis, que este año tuvo como lema detectar, tratar y curar es la clave para lograr el fin de la tuberculosis. Se organizó un gran pasacalle escolar en el distrito de Comas. Más de 300 estudiantes de diferentes colegios se unieron para marchar al Centro de Salud Laura Rodríguez, un centro fundado con el apoyo de COICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Luchando juntos, la batalla de la tuberculosis, me siento muy orgulloso. El doctor Manuel Peña destacó la importancia de la gestión local y la acción intersectorial para alcanzar la meta de eliminación de la tuberculosis en los próximos 15 años. Y quiero también señalar por último que los señores alcaldes y líderes locales son fundamentales, que el tema de lo que es el desarrollo humano tiene que ser el principio fundamental de su gestión a nivel local. En el foro organizado por el Congreso de la República, se discutieron las bondades de la recientemente aprobada Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis, la misma que busca fortalecer la atención integral y consolidar la labor multisectorial en la lucha contra la tuberculosis. La ley se promulgó en diciembre de 2014 gracias a los congresistas Luz Salgado y César Girpaya y al equipo de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, liderada por su coordinadora nacional, la doctora Antonieta Alarcón. En otra actividad, la doctora Mirta del Granado, el doctor Percy Minaya y la doctora Antonieta Alarcón visitaron el módulo siglo XXI de San Juan del Urigancho. Bajo el lema Respira Vida, Juntos contra la Tuberculosis, confluyeron en este espacio instituciones comprometidas contra la lucha contra la tuberculosis. La lucha contra la tuberculosis es una pensada nacional y no se acaba ahora. En realidad hoy, probablemente un día simbólico, va a representar todo ese esfuerzo que las comunidades tenemos que continuar haciendo tal vez en los próximos 10 o 15 años para lograr que realmente acabemos la tuberculosis en el país. Los sectores, los múltiples sectores, y aquí la alcaldía, hasta la Defensoría del Pueblo, todos están involucrados. Vamos a hacer un seguimiento de lo que ustedes hacen porque va a ser un modelo para la región de las Américas. Ya es San Juan del Urigancho un modelo para las Américas. El doctor Manuel Peña, representante de la OPS en el Perú, facilitó el panel internacional cómo renovamos el compromiso de todos para eliminar la tuberculosis en las Américas. Durante el panel se escuchó la voz de las personas afectadas por la tuberculosis y de activistas, periodistas, académicos y decisores políticos, quienes desde su perspectiva plantearon cómo contribuir de manera conjunta para que la tuberculosis no sea más causa de muerte, de empobrecimiento y dolor en las familias de las Américas. A mí me parece que no va a ser posible acabar con la tuberculosis con un enfoque biomédico. Me parece imposible. El pueblo sabe que hay una cosa llamada equidad en salud, que tiene que ver con su vida, con su situación social y demás, y que las dos cosas están íntimamente conectadas. Solo con eso es una revolución, una auténtica revolución social, porque estamos demoliendo la visión hegemónica, dominante de lo que es la salud. Un tema tan importante como es la salud, y tan importante para intentar entender la justicia social y el desarrollo de los pueblos. Es seguramente el mejor indicador de justicia social que hay, la equidad en salud. A los políticos y ministros, si no están presentes, quiero que me escuchen. Y que se les quede el ensayo, que no queremos tomar sufrimientos a causa de la tuberculosis. Si la tuberculosis clínica, la tuberculosis física, tiene cura, la tuberculosis social también debe de tener cura. Finalmente, y por tercer año consecutivo, el Ministerio de Salud, a través de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, organizó la Jornada Científica Peruana que reunió durante dos días a destacados investigadores, especialistas y profesionales nacionales e internacionales. La ley dice acciones sobre los determinantes sociales en diez ministerios. O sea, yo creo que es un gran logro, hay una gran oportunidad en el Perú para hacer modelo de la implementación de la estrategia fin de la tuberculosis y poder llegar a esas metas más ambiciosas que nos estamos planteando. Gracias. Muchas gracias.